Con el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, con motivo de su quinto informe de gobierno, esta es la plática que sustuve con Eruviel Ávila. Y aquí estoy con el gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano del Estado de México, que es el estado donde yo vivo y donde tengo una oficina. Eruviel Ávila, ¿cómo estás? Qué gusto, Marta, muy bien, contento estar contigo, con tu auditorio. Oye, cinco años, se fueron, pero... Ya, cinco años, se fueron, pero rapidísimo, pero fíjate que en estos cinco años aprovechamos muy bien el tiempo para impulsar proyectos que hoy estamos cosechando, que hoy estamos ya concretando, que estamos logrando para la gente. De hecho, hoy se acaba de inaugurar el Mexibus. Ay, plánica del Mexibus, porque es un proyecto que he oído mucho hablar de él. Mira, el Mexibus es el Metrobus versión Estado de México, pero es ecológico, es rápido, es muy seguro. Hemos inaugurado dos líneas nuevas, estamos construyendo otra que va a correr desde Tecámac, Vía Morelos, Clan de Pantla y llegará hasta Indios Verdes. Pero lo más novedoso es lo que aconteció hoy, que fue la inauguración del Mexicable, del Mexicable, le dicen... El que es el teleférico, ¿no? Es un primer... es el primer sistema de transporte público en el país a través de un teleférico. Va a comunicar a los ciudadanos, a la gente de la región de La Cañada, hacia la vía Morelos. Hoy día hacen, que te gusta, 40, 50 minutos, y ahora van a hacer con este teleférico 17 minutos. Y va a ser el costo, el mismo que hoy pagan, pero usando en un transporte. A ver, cuando hablas de La Cañada, para la gente que no conoce el Estado de México, ¿dónde es La Cañada y hacia dónde va a llegar? Mira, la gente que vaya de la... hace cuenta de Indios Verdes hacia Pachuca, las pirámides, de hecho va a ver pasar el teleférico, porque atraviesa esa carretera. Y La Cañada es donde están todas las casas, la región de La Cañada, donde están muchas viviendas que se ven luego, luego... Que es una cañada. Exactamente. Entonces, cuando vayas por allá a las pirámides, por cierto, ahorita te comento, les hago una invitación para las pirámides al espectáculo nocturno, van a ver el teleférico. Y es darle dignidad a la gente, es darle calidad de vida, porque así van a poder tener más tiempo, o ya sea para estudiar o para apoyar el trabajo, para convivir con la familia. Y es un transporte muy digno, y le seguiremos apostando al transporte. El Tren México-Toluca, por ejemplo, ese, el próximo año, habrá de estar ya en una fase preoperativa, le llaman, en la parte de Toluca, Lerma, Metepec, y se va a inaugurar hasta el 18. ¿Pero les da miedo que Toluca se llene de pura gente de fuera de Toluca? Porque este tren, yo hablo con gente de Toluca, me dice, estamos esperando que llegue mucha gente a vivir para salirse del Valle de México y de la contaminación. ¿No les da miedo eso? Bueno, el crecimiento es natural. Pero el tren puede acelerarlo, ¿no? Puede ser, efectivamente, pero va a dar una gran calidad de vida a la población. Que puedas tú irte en el tren, llegas en 37 minutos a observatorio, y de regreso puedes ir leyendo, te puedes ir durmiendo. ¿De observatorio hasta dónde va a parar? De observatorio hasta Sinacantepec, que es más adelante de Toluca, es un sitio de un ciudadano de Toluca. Toluca tiene las siguientes paradas, inicia en Sinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, Santa Fe, y observatorio. Pero bien. Y va a haber una conexión, un transporte especial para el aeropuerto de Toluca. Entonces, alguien que viva por aquí en esta región, por las Lomas, por ejemplo, de la Ciudad de México, podrá irse en el tren, cómodamente, y de ahí al aeropuerto. Que venía a lidiar con el viaducto, el circuito interior, que ya... Oye, yo me acuerdo, desde la primera vez que te entrevisté, que eras presidente municipal de Catepec, hace unos años, algunos. Tú siempre has apostado mucho a la educación. Y dentro de tus promes de campaña había mucho tema de educativo. ¿Cómo va? Muy bien. Yo aspiro a que este gobierno sea el gobierno de la educación. Porque la educación transforma vidas, Eduardo. Yo soy producto de la educación. Por eso, en lo que va de la administración, hemos hecho más de 12 mil obras educativas, desde los sanitarios de una escuela, hasta construir nuevas preparatorias y nuevas universidades totalmente... De cero, sí. De cero. Yo estudié la prepa en la prepa 9, en la Pedro de Alba, en la UNAM. Y pues mi mamá se quedaba con el Jesús en la boca. Yo me iba en camión de Ciudad Azteca a la prepa. Pues no había la infraestructura que hoy, en equipo con el presidente Peña Nieto, con el gobierno del Estado, con la gente, estamos logrando. Entonces, es que no hay mejor escuela que la que está más cerca de tu casa. Entonces, por eso es que estamos apostándole a la infraestructura educativa. Pero además, somos el Estado que más becas otorga a sus estudiantes. Las becas al extranjero, por ejemplo, han sido un éxito. Las jovencitas, los jóvenes, regresan muy contentos. Se han ido a España, se han ido... Tienen que regresar, ¿verdad? No es de que te vas y... Ahí nos vemos. Van y regresan, efectivamente, y han sido una experiencia para ellos en lo personal, cultural, académica, muy grande. Y no se les regala. Ellos se lo ganan producto de su esfuerzo, de su promedio, de su disciplina. Becas, por ejemplo, para jóvenes de secundaria, para evitar la deserción escolar. O sea, por una parte, premiamos a los aplicados, a los que... Sí, sí, porque aquí en la Ciudad de México hubo un plan de que si se acabas ahí, ya te becaban, digo. Hasta las bancas pasaban, ¿no? Entonces, estamos apostándole a evitar la deserción escolar. Dice Mandela, una frase de Mandela, que el arma más poderosa para transformar el mundo es la educación. Estoy de acuerdo. De ahí que la educación es palanca de desarrollo y le estamos apostando seriamente. Además, en el Estado de México no ha habido alborotos de que los maestros no van o quieren dar clases, se tapan calles, etc. O sea, ha habido una relación cordial entre el gobierno y el sindicato. Yo te podría decir que el Magisterio del Estado de México es el Magisterio más disciplinado, que más estudia, que más trabaja. Los maestros del Estado de México, maestras son ejemplares, han acudido a los exámenes correspondientes, han tenido muy buenos resultados en sus exámenes. Me siento muy orgulloso de las maestras y maestros del Estado de México porque juntos estamos logrando transformar a este gran Estado. Los padres de familia, los alumnos, todos hacemos nuestra parte. Es necesario que trabajemos en equipo siempre. Otro tema. Hace una semana se anunció que en el estudio Doing Business que hace el Banco Mundial, en donde se analiza qué tan fácil o difícil es arrancar y hacer negocios aquí en el país, me sorprendió que ya quedaron ustedes en el segundo lugar, cuando hace unos años estaban en el lugar 28. Creo que cuando llegaste tú al gobierno, no estaba en el 28, estaba por ahí, pero ya estás en el 2. Segundo, lo hicieron. Durante 5 años nos abocamos a atender las observaciones del Banco Mundial, este Doing Business, mejoramos en tramitología, reformamos diferentes leyes, el Poder Judicial hizo su parte, los municipios. Fue un trabajo en equipo, un verdadero trabajo en equipo que nos permitió pasar del lugar 28, en donde nos encontrábamos, al lugar número 2 en esta ocasión. Son resultados muy concretos, muy específicos y que ahí están. Nos quedan dos minutitos, tema desagradable. Empieza a haber una psicosis de la inseguridad. ¿Qué está pasando? Estamos trabajando seriamente en la materia, Eduardo. Yo sé que es el tema que más le ocupa a la población, por eso estamos haciendo uso de las tecnologías de la información. Antes no teníamos, hoy sí tenemos 10 mil cámaras de videovigilancia, tenemos dos C5, centros de inteligencia. Yo me quiero el C4. No, este C5, efectivamente más modernos, y se construyeron en lugares que antes se usaban para delinquir y hoy sirven para perseguir delincuentes. Uno, en los terrenos estos del chino Shen Li Yigón. Sí, claro, ahí por Metepec. Por Toluca. Por Toluca, por el aeropuerto, por Lerma, sí, sí. Ahí, ahí exactamente se construyó. Y en Ecatepec, en lo que se llamaba La Curva del Diablo, donde se filmó una parte de la película Amores Perros, donde desvalijaban coches y eso. Bueno, exactamente ahí donde se grababan esas escenas, ahí tenemos el C5. ¿Pueden los mexiquenses esperar una baja en los índices criminológicos? Sí, 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 definitivamente. Mira, y rápidamente te comento que en Bipe, la encuesta... Sí, la que es el INEGI, la reciente, sí. La reciente, nos dice que se redujo en el Estado de México un 32% la incidencia delictiva. Lo dice esta encuesta de INEGI. Pero yo no estoy satisfecho, Eduardo, con encuestas y con datos. Entonces, yo voy a seguir trabajando fuerte, con mano firme, para que la gente esté verdaderamente segura y tranquila. Herubiel, gracias. Ven, ha seguido al programa. Encantado, encantado. Caray, desde que es gobernador, no lo vemos. No me presento en el municipal a cada rato. Te espero pronto. Encantado. Gracias, Herubiel Ávila. Gracias.